Bien, este video lo dedicaré para explicar lo que son las tablas de contingencia y cómo trabajar con ellas, porque las usaremos mucho en videos posteriores para calcular algunos valores. Entonces, bien, primero tenemos que entender qué son las tablas de contingencia, y son tablas 2x2, que se usan para comparar ciertos datos. Entonces es la típica estructura, la que vamos a usar en las tablas de contingencia. Entonces vamos a tener A, B, C, D, que van a ser para enfermos o enfermos, como vemos aquí. Esto es del libro, que si no estás siguiendo con el libro, entonces pueden entrar en la descripción, que hay un link para la carpeta de drives donde esté el libro que dice, bueno, el texto que dice, no sé si llamarlo el libro. Y bueno, entonces, ya, para esto vamos a usar, también vamos a, les voy a introducir, y les voy a presentar a mi, a lo que es mi, el dataset que creé sobre Cigarry Cancer. En realidad estos datos son inventados, así que no, no hay copyright ni nada. Y estos datos los pueden descargar desde, o sea, pueden ir también a la carpeta y ponerlo en la, en la carpeta en la que estén trabajando en R. O sea, aquí por ejemplo, en esta parte de aquí, les dicen que carpeta están. Entonces si la ponen, ahí les debe aparecer aquí. O sea, algo así, como Cigarry Cancer, como exactamente como está aquí. Entonces aquí ya la pueden trabajar con el código. O la otra es que si no quieren ir, pueden usar este código. Y automáticamente, o sea, a este código le dan a enter, o sea, por ejemplo, lo copian. Lo pegan y le dan a enter, pam, y automáticamente les crea un archivo que se llama esto en su carpeta de trabajo. Así es como magia. Y después ya podemos leerlo. Entonces yo no voy a descargarlo, porque ya lo tengo. Entonces lo que se hace es leerlo. No es más, voy a descargarlo otra vez. Solo me va a reemplazar el archivo que ya tengo. Entonces lo que hace es que va a esta página y lo descarga. Entonces acá dice que ya lo descargó. Y entonces ahora podemos leerlo. En realidad todo el libro pueden copiarlo y pegarlo. Así que les recomiendo que sigan los videos con el libro. Entonces ahora lo que hacemos es vamos a leerlo. O sea, vamos a ponerlo en una variable. En la variable que es dat. Y vamos a leer el archivo como ya lo estuvimos haciendo. Lo leemos con esto. Y podemos darle a esto para verlo en esta. Ya, entonces está aquí. Y lo guardamos. Entonces podemos usar head, aunque mejor view creo que es mejor. View. Y podemos visualizarlo completo. Entonces vemos que este es el que cree. Entonces lo que representa es que 0 significa no y 1 significa sí. O sea, no está en variable numérica, sino en nominal. 0 es no y 1 es sí. Y nada más. Eso ya con los ejemplos va a tener diferentes sentidos. Ahí intenté hacerlo así. Mejor. Después podemos usar lo que es la función attach. Como lo hicimos antes para tener acceso a las variables. Entonces de esa manera crear nuestra tabla de contingencia más fácilmente. Entonces aquí ya la... Estos mensajes son normales. Entonces aquí ya tenemos acceso a las columnas. Entonces para generar nuestra tabla vamos a usar esta función que es table. Pueden revisarla aquí si quieren. Como ya lo hemos mencionado. Y más o menos de qué va. Entonces para crear esto vamos a crearla en función. O sea, vamos a crear en cigarro. Y vamos a crearlo con cáncer. Entonces lo que va a hacer es va a calcular las frecuencias de cada uno. Y nos va a generar una tabla de contingencia. O sea, veamos. Uno en las filas y en las columnas. Mejor lo miren. Entonces ahora el cigarro va a estar aquí. Y entonces nos dice la frecuencia de cero y de uno. Comparado con la frecuencia de cáncer de cero y uno. Entonces aquí, por ejemplo, hay 330 que tienen cero en uno y cero en el otro. O sea, vamos cero, cero. Hay 59 que tienen no cigarro y sí cáncer. Hay 84 que tienen sí cigarro y no cáncer. Y hay 27 que tienen sí de los dos. Entonces esta es la tabla de contingencia. Ya, pero resulta que hay un problema. El problema es el siguiente. Lo que pasa es que está al revés. O sea, si son observadores, se pueden dar cuenta de que está no y luego sí. O sea, están sin cáncer, con cáncer. Entonces el cero sería personas que no tienen cáncer. Que serían los no enfermos. Pero acá es al revés. Son estatales, enfermos. Y acá es los no enfermos. Esto sí es importante el orden. Porque esta estructura de ABCD sí es usada por las funciones. Entonces, ¿cómo podemos voltearla? Bien. Primero podemos guardarlo en una variable. Que no lo he hecho. Puedo hacer esto. Y podemos guardarlo en tab. Que va a ser como table. O tabla. Entonces lo guardamos. En esa variable. Y lo que vamos a hacer ahora es volverlo a guardar, por ejemplo. O sea, bueno, podemos... Para voltearlo simplemente podemos usar los corchetes estos. Y vamos a usar este código. Que es... En realidad pueden hacerlo de memoria. No es necesario que se lo aprendan. Porque solo... O sea, lo vamos a usar un montón de veces. Y bueno, si alguno es curioso de cómo se hace. Lo que estamos haciendo es que la columna 1. O sea, antes de esta coma es lo que son para las files. Perdón. Y estas son columnas. Entonces la fila 1. O sea, la estamos pasando después de la 2. Estamos haciendo lo mismo en este lado. Podemos guardarlo otra vez en tab. Para reemplazar ese guardador. Y ahora observamos lo que tiene tab. Y ahí ahora está volteado. Como lo queremos. Cáncer 1. Ahora está aquí. O sea, el 27 que era 1, 1. Ahora el 27, 1, 1 está arriba. Entonces ya lo tenemos en la forma que queremos. Y esta es la manera en la que hacemos lo de las tablas de contingencia. Este video es corto, creo. Pero bueno. He tocado de cómo leer el archivo un poco. Cómo descargarlo. Y cómo voltear la tabla de contingencia. Que la usaremos un montón. Gracias.